¡Tres, dos, uno! El espíritu de la Navidad ya se vive en la capital. Por sexto año consecutivo, la panadería San Martín y la alcaldía de San Salvador encendieron el árbol navideño más grande del país con 35 metros de alto, iluminado por más de 40 mil luces LED. No hay manera de agradecerles, como hacen que este evento para unir familias y traer iguales, para los niños que se diviertan. Cuando nosotros trajimos la primera vez el árbol, ese era nuestro sueño, unir a todo el Salvador en un solo lugar. El cielo sobre el monumento al divino Salvador del mundo también fue iluminado con fuegos pirotécnicos, un espectáculo que duró 20 minutos. Hago la invitación a todos que vengan, que nos acompañen, que vengan a conocer nuestras casitas, vamos a vender chocolate, pizzas, sándwiches. Los capitalinos y en especial los niños se deleitaron con la ópera y orquesta Querido Arte de Guatemala. A mí me gusta. ¿Qué le gusta? A mí bailar. Para mayor seguridad de las familias, la alcaldía de San Salvador desplegó a más de 70 elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. La alcaldía pone la seguridad, el orden, la limpieza, porque es una plaza que se ha visitado por miles de personas a diario. Desde este fin de semana, los salvadoreños tienen un espacio más para compartir en un ambiente navideño desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Para Carasucia Noticias, Sion Mara Rivera.